A las seis menos cuarto de la mañana los piquetes iniciaban los cortes de tráfico en las inmediaciones del Pozo Sotón. Tras el corte en la vía que circula junto a la mina, los primeros troncos eran depositados en el corredor del Nalón, que instantes más tarde quedaba paralizado durante horas. La Policía Nacional ha llegado al entrego a las 9 de la mañana dando comienzo a las cargas que durante largos minutos han mantenido en jaque a los mineros. Ante el cerco de la policía se han defendido con piedras, voladores y escudos caseros en diferentes puntos de la vía. Desde las seis de la mañana que han cortado el corredor del Nalón, los mineros llevan horas preparándose para este enfrentamiento con la policía. Ahora que pasan de las diez y media el conflicto se encuentra en el Pozo Sotón. Los mineros están dentro atrincherados mientras la policía afuera les lanza gases lacrimógenos y pelotas de goma. Mineros y policías han mantenido varias horas sus posiciones en una tensa espera, aunque uno de los momentos más difíciles lo han vivido los vecinos que observaban la batalla, que también fueron dispersados por la policía. La policía empezó a cargar con botes de humo y con pelotes contra la gente y contra los que había dentro del pozo y sin mirar que hubiera gente inocente o que fuéramos del piquete. Mismamente empezó a cargar contra todo el mundo según llegaba. Es que la policía ahí cargó cuando la gente estábamos aplaudiendo, cuando estaban los mineros tirando los voladores y ellos los pelotes ya empezaron a cargar, a cargar contra todos. Luego vamos allí a la retonda y allí cargaron contra todos nosotros, con la gente que estaba afuera. Hace ya varias semanas que el Pozo Sotón fue escenario de importantes disturbios como los de esta jornada que se saldaron con varios heridos, entre ellos un fotógrafo asturiano.